El reconocido ventrílocuo venezolano Carlos Donoso sigue haciendo de las suyas junto a sus muñecos. Durante su paso por Nueva York, donde tendrá una esperada presentación, el también humorista que se dio a conocer a través de las pantallas del programa Sábados Felices Caracol Televisión, en Colombia, nos presentó a uno de sus mejores amigos, el mono Kini, quien hizo de las suyas en el set de People VIP. Como nace su pasión por ser un ventrílocuo, yo creo que yo ya venía echado a perder. Es como cuando tú naces cantante, naces bailarín, empiezas solamente ya a actuar y a cantar, yo conseguí un muñeco de ventriloquia y lo empecé a manejar, vi a otros ventrílocuos y lo empecé a hacer, dijo Donoso en entrevista con Carolina Trejos. Suscríbete a nuestro boletín Kini también tuvo que decir, yo después lo contraté, le dije, ¿quieres trabajar conmigo como maletero y ahí lo tengo? Si bien Donoso nació en Venezuela, para él Colombia ha sido donde se hizo. Colombia es la cuna del humor para mí, dice Donoso. Sábados Felices es uno de los programas más antiguos del mundo en humor, se acaban de ganar un premio por eso, y está la chispa del colombiano que es tan divertido todo el tiempo. El ventríloquo multifacético es un abogado, imitador, productor, cantante y guionista en el teatro, radio y televisión, ha sido aclamado en el mundo entero por su humor ingenioso, filosófico, sarcástico, mordace e irónico, algunas veces pesimista y racista, dependiendo de los 50 personaje que maneja con definición y soltura que conforman su show. Además de premios con decoraciones y designaciones importantes en varios países, este sábado 3 de marzo Carlos Donoso y sus muñecos el mono Kini y Lalo contagiarán a carcajadas a sus fanáticos con un divertido show asquino de humor en sabor latino en el condado de Queens, Nueva York. ¡Gracias!